Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta nueva entrada del canal. Hoy os traigo una fórmula digestiva y además energética. Se trata de la leche de almendras y los ingredientes son los siguientes. 6 cucharadas colmadas de almendras, medio litro de agua y una cucharadita de miel. La preparación es muy sencilla. Se trituran con la batidora las almendras en medio litro de agua hasta que se licúen. Después añadimos la miel y revolvemos. Filtramos con un tamiz y el líquido se puede guardar en la nevera. La frecuencia de toma es la siguiente. Un vaso al día, bien por la mañana o bien a media tarde. Y además se le puede añadir una corteza de limón para acompañar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por la difusión y hasta pronto. Adiós.